Música Finalmente llegamos a Armenia y teníamos que ir al municipio de Quimbaya donde teníamos que encontrar la vereda del Naranjal Eso patiné por todo lado y pregunté aquí y compré una arequipe de café por allá La vereda del Naranjal Esa es ella, es esta Volverá Música Bueno yo creo que llegamos al colegio Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo están? Mi nombre es José Noé Sánchez Sierra, soy ingeniero electrónico y en la institución soy docente del área de matemáticas y física Música Agromati nace desde el 2014 Con una necesidad que tenía el colegio y era el poder desarrollar de forma uniforme y técnica las eras o cultivos de hortalizas en el colegio Música A partir de Agromati vimos que podíamos hacer una aplicación para dispositivos móviles Música Ya que a los estudiantes les quedaba mucho más fácil tener su celular e ingresar los datos de las dimensiones de la era Entonces colocábamos lo largo, lo ancho y las distancias entre plantas y distancias entre surcos Música Acá es donde se meten los datos, los metros, cuánto mide, de largo y ancho Música Me parece muy, muy, muy increíble que hayan personas como José Noé abogando por la educación, como por una educación alternativa en este caso Según la cobertura del colegio le daban pues los premios a los colegios A nosotros nos dieron 20 computadores portátiles que no teníamos Yo apenas trabajaba con 10 portátiles el año pasado y este año ya tengo 30 computadores más un tablero digital que nos regaló la gobernación de aquí en vivo pues por haber quedado en el primer puesto de nivel nacional Música O sea, esto se pone acá el largo y el ancho para calcular cuántos surcos quedan Entonces, por ejemplo, en esa diaya son 3 surcos y en cada planta van 20 Sí, porque los muchachos son un poco realesos para las matemáticas y con esto ya comienzan a ver que comprenden lo que están haciendo Sí, de hecho el profesor no sabía mucho de agro y aprendió de los niños Entonces, como que es un conocimiento recíproco entre el profesor y los niños Música Música Música